La reunión con especialistas en materia de desarrollo social para grupos vulnerables con Livia Denís García Muñoz Ledo tiene como objetivos el apoyo y la inclusión. Ariana Cortés Jiménez, representante de las organizaciones de la Iniciativa Social y con amplia trayectoria en actividades humanitarias, calificó como prioritario enfocar el desarrollo social en un grupo conformado por primeras infancias, juventud, adolescencia y tercera edad, además de atender el tema de la migración y la fuga de talentos en busca de oportunidades. Misraín Macías, representante de una asociación civil que combate el rezago social, mencionó que se tiene que fortalecer la confianza institucional y calificó este acercamiento como un primer paso. Adriana Cortés Jiménez, a mí me parece un acierto total, una gran oportunidad realmente de poder ofertar el conocimiento de cada uno de nosotros. Hablamos mucho del tema de primera infancia, adolescencia, juventud y tercera edad como un grupo, sí, sumamente importante. Las personas especialistas participantes en este ejercicio se dijeron dispuestos para continuar aportando sus ideas y conocimientos en favor del desarrollo social de las y los guanajuatenses. Las propuestas de nuevas políticas públicas son una prioridad para los grupos de lucha social en el estado de Guanajuato. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.